Ya estamos de vuelta con todos ustedes y vamos a hablarles, como les habíamos prometido, de música y de tradición, pero antes vamos a invitarles a descubrir el trabajo de un compañero de esta casa y más concretamente de Diario Palentino. Hablamos de Óscar Navarro, el fotógrafo responsable de este trabajo que están viendo en pantalla, Judas 2023. Forma parte de un proyecto fotográfico en proceso con un trabajo sobre el paisaje y la huella que el hombre deja precisamente en este y esta semana precisamente van a poder disfrutar de esta fotografía, de esta imagen en El Escaparate, el establecimiento que precisamente quiere servir para que los artistas y creadores palentinos tengan un pequeño espacio donde poder exhibir sus obras. Pues bien, El Escaparate, recordamos, afincado en la calle Alfonso VIII, en la zona de Copas, en definitiva, pues van a poder ver y disfrutar de esta fotografía de nuestro compañero Óscar Navarro, muy recomendable. Vendrán cada semana, se lo recordamos también, nuevos artistas con nuevas propuestas a este escaparate y como les habíamos anticipado, vamos a hablar de música y de tradición. Lo están viendo con una pandereta muy característica y muy diferente, vamos a decir, sobre todo, de las que son más populares o más habituales de ver. Esta es una pandereta, Carlos Porro, muy buenas tardes, lo primero de todo. Buenas tardes. Muy palentina, podríamos decir, pero delimitada quizás en una zona muy concreta. Pues sí, porque hemos dividido la provincia, después de muchos años ya de documentación y de investigación, en varias comarcas muy determinadas, muy claras, donde cada una tiene una forma de ser, de interpretar, de cantar, de bailar, de tocar, de vestirse, y vamos a centrarnos en la comarca veguesa, que también es una palabra que también ha ido desapareciendo de la memoria, ¿no?, en la zona de la vega. Entonces, tiene una forma de tocar que está absorbiendo repertorios del Cerrato y la Terracampos y no llega a la gran diversidad de la montaña, pero participa de los dos, con lo cual tiene una riqueza de matices, pues muy interesante de ver. Hoy, antes de que entremos en más materia, lo de veguesa me lo voy a apuntar, o sea, a los de la zona de la vega se les podría llamar vegueses. Sí, 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 se les llamaba vegueses, ¿no?, como a los de la montaña montañeses, lo que pasa es que son términos que han ido perdiéndose de la memoria, ¿no? Es muy gracioso cuando en los periódicos de principios de siglo, pues te hablan, pues el dulcenero vegues, o han venido los vegueses a la feria de tal, y es un término que ahora mismo ya nos suena como muy extraño, ¿no? Bueno, que se han perdido, iba a decir, como tantos otros, ¿no?, por desgracia, porque en unos casos, pues porque son utensilios que ya no se usan, o porque se han ido imponiendo otras palabras, vamos a decir, no sé si más sencillas, incluso a veces extranjerismos, podríamos decir, ¿no?, o anglicismos. Claro, todo ese trabajo de recuperación de la memoria, podríamos decir en primer lugar de recuperación y luego de conservación, al final contribuye a que quizás incluso podamos recuperar algunos de estos términos y sobre todo a que ahondemos en el conocimiento de todas las tradiciones y todo nuestro, en definitiva, ¿no?, nuestro folclore y nuestro pasado. Pues básicamente nos falta la vuelta a esa realidad, ¿no?, y hemos recuperado, hemos conservado, pero ahora tenemos que mostrarlo, ¿no?, para que siga fluyendo en esa dinámica de la tradición, ¿no?, que es lo que intentamos hacer, bueno, pues con las muestras que hago, con los encuentros, con los certámenes, que siga fluyendo ese repertorio o esas formas de hacer que nos han legado nosotros los antiguos, que por suerte y por desgracia hemos sido en muchos casos las únicas personas que las hemos aprendido y que tenemos la obligación ahora mismo de seguir mostrándolas, ¿no?, como depositarios que somos nosotros ahora de esa memoria y esas formas antiguas de hacer. Bueno, precisamente para transmitir ese conocimiento se ha convocado un curso que apoya, que patrocina el Ayuntamiento de Saldaña, como no, porque precisamente estamos hablando de la pandereta, precisamente propia de la zona de la vega de Saldaña, y es ese curso de iniciación a una pandereta, como decíamos al principio, muy característica de la comarca y que tiene sus particularidades a la hora de interpretar cualquier tipo de tonada o de canción con ellas, ¿no?, y claro, esto es algo, lo que comentamos, que se ha ido perdiendo, entonces es un conocimiento casi que para muchos va a ser algo totalmente nuevo, pero sobre todo que puede ser único en muchos casos, ¿no? Pues sí, porque bueno, nos vamos a centrar con los repertorios que aprendimos de las antiguas tocadoras, ¿no?, de la zona, de Villarrogrigo, de Acera la Vega, de Santillán, de Quintana X, de Poza, que todavía llegamos en los años 90 y un poquito más adelante a grabar esos repertorios y esas formas de hacer de un instrumento que, bueno, que siempre ha estado muy denostado porque era como una cosa aparentemente muy sencilla, de Navidades, pero bueno, el repertorio de la pandereta solista al final es una cosa muy complicada rítmicamente de ejecutar, donde las abuelas antiguas y los abuelos que acompañaban muchas veces a la panderetera con el tambor, en esta zona de la vega se hacía mucho, son los que han mostrado una riqueza de matices muy complejo, que es lo que vamos a intentar volver a reflejar, a volver un poco a la vida y sobre todo que nos demos cuenta de la riqueza de expresiones que tenemos en la provincia de Palencia, ahora que estamos invadidos por todos los lados de estos modernismos folclóricos ajenos a la tradición de Palencia, donde estas idas y venidas de la globalización hace que al final en Palencia se toque y se cante de todo menos lo propio, muchas veces, entonces intentamos con estos talleres y cursos sacar a la luz ese repertorio, que por otro lado también estaba ya editado, que hemos hecho en libros y muestras para que siga fluyendo en la tradición y que tengamos un patrimonio propio, que es nuestro, que empieza la montaña y acaba en el Cerrato y que no tenemos que echar mano de otras zonas cercanas, por muy agradables y muy ricas que sean. Claro, pero vamos a defender lo nuestro, que para eso lo tenemos. Al final toda esa labor de recopilación que decíamos y de conservación se ha traducido en trabajos como este, hablaba de publicaciones, publicaciones también en forma de disco y que al final no deja de ser, ya el título del Archivo de la Tradición Oral de Palencia, no deja de ser el dar voz en su momento a toda esta gente que tenía ese conocimiento, ese saber popular y que son los que hacían un poco de albaceas de todas nuestras tradiciones. Por suerte se ha conseguido conservar mucho, por desgracia se ha perdido también mucho por el camino. Sí, pero bueno, hemos documentado muchísimo material, además hemos tenido la suerte también de poder trabajar con los que vinieron delante de nosotros, con los folcloristas de los años 60, 70, con Emilio Rey, con Mariano Pérez de Cervera, con el recordado Luis Guzmán y todos ellos hemos podido reunir todo ese fondo antiguo también, que ya estaba precisamente desaparecido y olvidado, editarlo, volverlo a la vida y junto a eso dar vida y voz a todas estas personas del medio rural que han sido los transmisores hasta los años que seguimos a día de hoy todavía grabando y recopilando a las antiguas memorias que siguen todavía fluyendo en la provincia. Lo que hablamos para conservar y transmitir, ojo que en ese curso de iniciación obviamente va a ser protagonista la pandereta y un poco, voy a decir el estilo, vamos a decirlo, la forma de utilizar este instrumento, pero también va a haber canto y baile porque al final servía para acompañar, entonces hay que conocer también esa parte. Básicamente, eso igual lo plantearemos para otro segundo taller, los bailes de la Vega, pero sí, básicamente lo que vamos a hacer es recrear un poco esa diversidad rítmica que está obviamente vinculada o a los cantos navideños, algunos villancicos y aguinaltos de calle y sobre todo al baile, porque hasta la llegada de la dulzaina o las verbenas o las orquestas, la pandereta y el tambor han sido los instrumentos propios del baile en buena parte de la provincia de Palencia, con lo cual necesitabas que el tocador o la tocadora tuvieran muy buena ejecución, tuvieran muy buena voz y sobre todo mucha destreza a la hora de saber llevar un baile donde había igual 40 o 50 parejas bailando y eso se conseguía con una destreza en el toque que hoy en día intentamos un poco volver a la vida. Ahora cuesta más ver a la gente bailando, danzando, es más fácil ver a 40 o 50 parejas mirando las cosas como son. También es verdad que parece que estamos viviendo un tiempo más favorable, se considera más el folclore hasta cierto punto y nuestras tradiciones musicales o de danza y sí que es verdad que parece que se empieza a dar valor a todo esto, sobre todo en zonas donde a lo mejor no se lo hemos dado durante mucho tiempo, incluso hay quienes musicalmente lo dan una vuelta de tuerca, pero me refiero que por suerte se va viendo cómo se está intentando, no sé si de la forma más correcta o no, pero al menos se está intentando hacer por conservar y por recuperar y por promover grupos de danzas y por promover los pendones, por ejemplo, se me ocurre también que es algo muy característico y que en nuestra zona cada vez se ve de forma más habitual el recorrido de los distintos pendones precisamente para que se vea y se conozca. Hasta cierto punto podemos estar viviendo un revival de nuestras tradiciones. Bueno, estamos necesitando algo donde apoyarnos, necesitamos un reconocimiento de lo nuestro, saber dónde venimos, dónde está nuestra familia, qué orígenes tenemos, y eso obviamente te lo afianza la tradición, tus canciones, tus costumbres, tus bailes, tus recuerdos, tus memorias y sobre todo tu patrimonio, que son efectivamente los pendones, o las bailes, o las tradiciones, o la indumentaria, o las dulzainas, pero eso requiere efectivamente un apoyo claro, amplio y profesional, en muchos casos, ahora mismo la etnografía es un tema de profesión, prácticamente, con un amparo institucional, con una dependencia o un centro documental, con una serie de publicaciones que avalen tu trabajo, y es la única manera en la que efectivamente lo que se está trabajando, se está plasmando, pues tenga un recorrido amplio y concienzudo, donde se trabaje profesionalmente, donde haya las cosas, se publiquen, se editen, se graben, se muestren con una cierta calidad, y eso es necesario, porque además lo estamos pidiendo, lo vemos efectivamente con todas las intenciones que están saliendo en los últimos años, de hacer encuentros de música, encuentros de fol, encuentros de pendones, o sea, hay una necesidad de que nos sentamos reconocidos de lo nuestro, de nuestros genes que están ahí, aunque casi reñegas de ellos, pero cuando llevas 400 o 500 años siendo de una comarca, de un entorno, perteneciendo a una tradición musical, a una cofradía, a unas danzas, pues eso está ahí metido en vena, entonces es necesario que lo asumas y que lo disfrutes, y que te sirva para apoyarte en dar el siguiente paso, con los conocimientos, con las tradiciones heredas, con todo el valor que siguen teniendo estas cosas, al margen de que es un elemento estético y artístico de gran valía en muchos casos. Estaba pensando el peligro, hasta cierto punto, entiéndaseme, de que al final, tap-dain, se acabe mezclando todo, quiere decir que, por el afán por recuperar, acabemos mezclando, y churras con merinas, por así decirlo. Sí, es un problema, se pierda quizás la autenticidad. Efectivamente, pero bueno, en eso se ha fundamentado también la tradición, una continua evolución de las cosas, el problema es que ahora que tenemos una gran riqueza de expresiones conocidas ya, las dejamos a lo mejor de lado, por cambiarlas por otras que son más brillantes, más efectivas, o estéticamente más agradables, cuando realmente, eso al final, sería contraproducente, porque hace que evitemos nuestras propias raíces, lo que ha pasado en el último siglo XX, que copiemoslo de al lado, porque nos parece que es más bonito, entonces, claro, efectivamente, imagínate que, que hubiéramos tirado, pues todas las iglesias románicas, por hacerlas todas góticas, tenemos la suerte, tenemos románico, gótico, entonces, esa es la diversidad, grande que tenemos en Palencia, que es la que hay que seguir, trabajando, para evitar eso, que efectivamente se confunda todo, con lo salmantino, con lo segoviano, con lo cantabro, con lo asturiano, con lo andaluz, con lo inglés, o con lo americano, estaba pensando que esto es algo, que ocurre a veces con la indumentaria, sí, bueno, con todo en general, porque las influencias que van y vienen, han estado presentes ahí mucho tiempo, lo que pasa es que ha sido el propio pueblo, el que se ha encargado de adornar, o de trabajar ese repertorio, para que parezca de aquí, hoy en día, directamente lo hemos eliminado, y hemos cogido la otra pieza, o la otra melodía, o el otro instrumento, y lo hemos asentado aquí, sin más, igual dentro de 10 años, no se acuerda ya nadie, de ese instrumento que se ha traído de fuera, mientras que la tradición, efectivamente, iría remodelando, todos esos elementos, hasta hacerlos parecer valentinos, o montañeses, o del cerrato, o de la vega, esa es la riqueza de la tradición, de hacer tuyo algo que no lo ha sido. Bueno, pues vamos a recordar, cuándo se celebra, y sobre todo, cómo se puede apuntar la gente, a este curso de iniciación, luego ya vendrán los cursos, vamos a decirlo, nivel medio, nivel avanzado, y que iremos ampliando, tanto al baile, como a la danza, probablemente, pero bueno, para este primero, que se va a celebrar en Saldaña, en el Ayuntamiento de Saldaña, el curso será el sábado 9, aprovechando el puente, por la mañana, y bueno, pues llamando al Ayuntamiento, pues la gente que se apunte ahí, y ya, bueno, pues vamos teniendo relación de participantes. Que todavía hay hueco, pero que no lo dejen demorar mucho, por si acaso. Vale. Pues Carlos, muchas gracias por haber venido, por toda la labor de recuperación y conservación del patrimonio, y ojalá que cada vez veamos más cursos de estos. Esperemos.